Gref tío, que sé que estás viendo esto Te he tenido que mandar pa'l sofá No cabíamos juntos en la cama Pero no te preocupes, que eso no significa que no podamos Divertir Eh, sí, yo tampoco entiendo por qué este vídeo está en tendencias Pero bueno, así es YouTube Gref tío, que sé que estás viendo esto Te he tenido que mandar pa'l sofá No cabíamos juntos en la cama Pero no te preocupes, que eso no significa que no podamos Divertir FBI, open up